¡Hey, hey! ¡Aló, aló! ¿Cómo estamos? La Dirección General del Deporte Universitario te da un fuerte, cálido, fortísimo abrazo. Bueno, continuamos. Sí, yo sé que son vacaciones, pero hay mucha banda que quiere seguir el movimiento. Se están sumando. ¡Perfecto! Bueno, pues estaremos estas tres semanas todavía. Quizá tu profesor favorito, tu entrenadora favorita, ahorita, en este momento, se toma un espacio para revitalizarse, claro, porque nosotros también se nos apachurra el corazón, nos cansamos, también vamos al baño. Así que, pues, hoy tendremos una sesión. Esto se llama Fuerza, Equilibrio y Tono. Vamos a iniciar con un calentamiento. Aquí, pues, ya saben, es un programa en vivo, hay bloopers. Allá al fondo hay una persona que está cruzando, pero no te vas a desviar, ¿verdad? Estás conmigo, ¿verdad? Bueno, ya pasó. ¡Sale! ¡Continuamos! Y ya se están mandando mensajes. ¡Perfecto! Bueno. Un gustazo, un gustazo estar contigo otra vez. Vamos a darle 69 personas, 70 personas, 100 personas. ¡Ok! Situación 1. Pilas. Esta es mi posición. Mira, voy a estar moviéndonos en este plano para que puedas apreciar la forma en su ejecución. Situación 1. Estoy trotando. Eso. Con vigor. Recuerda, trata de sumar el ritmo de tu respiración con la cadencia en tu forma. Aquí, tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están sumando el otro perfil. ¡Claro! Eso. Tranquilo, ¿no? ¡Opa! Ahí está. Se siguen sumando. ¡Eso! Hola, hola. Muy buenas tardes. Perdónenme el ruido. ¡258 personas! ¡Increíble, no puede ser! Voy a sacar la cuenta para que me paguen hoy. 1, 2, abro. ¡Perfecto! Mira, inclinación. Solo, total del tronco. Y te cuento. 1, papás. 2, 3, eso. 4, continúa. 4, 5, 6. Están sumando más. Bienvenidos. 7, 8, 9, 10. Robo la forma, cierro y sigo trotando. Pero ahora, mira, la variante son los brazos. Hombros, sales. Hombros, sales. Me estoy girando para que lo notes. Y ahora vamos a darle un plus. Abro y cierro manos. ¿Lo notas? En cole. Continúa. Bienvenidas. Bienvenidos. ¡Perfecto! ¡Paro! Quedo aquí. Hago. 1, 2, 3, 4. Suavecito. Mira, esta es una extensión con base en la cadera. Aquí suavecito. La flexión es más pronunciada porque, bueno, nuestro condición nos da para que esta parte de la flexión se ha pronunciado. Respira. Respira. Aquí sale aire. Aquí lo tomo y aquí sale. Lo vuelvo a tomar y aquí sale. ¡Perfecto! ¡Upa! ¿Cómo van? Continúa, continúa. Abrazos a papachos para todos. Se sigue sumando. ¡350 personas! ¡No puede ser! ¡No voy a aplicar más! ¡Rombo esa forma! ¡Continúo aquí! Mira, ahora vamos a sumarle a este trote suave. Quedó frente a ti, frente a la cámara. ¡Brazos! ¡Brazos! Yo sé que implica, sí, el movimiento, pero la coordinación. No solo fuerza, flexibilidad, resistencia aeróbica, compone este hermoso cuerpo que tú llevas. También hay otros elementos como la coordinación. ¡Eh, cole! No te preocupes si no sale la primera. Se entrena. Se entrena hasta para esto. ¡Eso! ¡Continúa! 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 ¡Rombo forma! Siguiente, mira. Estoy aquí de ladito. Voy a flexionar levemente las rodillas. Y cada vez que voy a bajar, voy a subir, como pendo los brazos. ¿Quieres darle un bono a este movimiento? ¡Continúa la forma! ¡Me acerco! Mira, la mano, la mano, flexión, extensión con base de la muñeca. Vamos a nutrirlo. Sigo aquí. Y, notas. ¡Ecole! Perdona. Si la transmisión está fallando, si no hay mucha definición, es el poder supremo de 5 megapíxeles. Por eso voy a estar de aquí para allá, dándote el dato preciso de la forma. ¡Perfecto! ¡Quedo ahí! Sigo, Jogi. Ahora, ¿qué va a pasar? Observa. Manos. Hombros. Manos. Arriba. ¡Eso! ¡Continúa! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, deladito. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Comentamos. ¡Cuatrocientas! ¡Híjole! Ya me puse. ¡Arriba! ¡Arriba! Subo. Toco piernas. ¡Arriba! Toco piernas. ¡Uno! Uno, dos, dos, tres. Sale ahí la flexión y al subirlo coges. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Te quedas ahí arriba. Te quedas ahí arriba. Va tu base. Una buena base sólida es dos elementos. Que tus plantas, tus pies estén bien apoyados. ¿Y qué tan abajo está a nivel del suelo tu centro de gravedad? ¡Vamos! Mira. Uno, dos, tres. Aquí tomas el aire y al bajar, sale lo bueno es acoger y vuelves a salir. Sentido contrario. ¡Echo! Uno, dos, continúa. Y vas. Tres, ¿cómo estás? Y vas. Cuatro. Una vez más. Y vas. Cinco. Vamos al otro lado. Uno. Y otra vez. Dos. Una tercera. ¿Por qué no? Eso. Y vamos con cuatro. Y vamos con cinco. Sentido contrario. Cinco. Uno. Déjate llevar. Ok. El movimiento. Ahí está. Enfócate. Concéntrate en el movimiento. Perfecto. Perfecto. Cierro. Yogi, 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 yogi. Ahora. Vamos. Tomas tu pecho. Y estiras los brazos. Tomas tu pecho. Y ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Diez más. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Diez. 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 Nueve. Goya. Perfecto. Sigo ahí. Abro un poquito mis piernas. Bajo. Lanzo brazos. Bajo. Lanzo brazos. Observa. Mis pies. Cuando el movimiento, la expresión va a su lado. El pie que tengo. Notas. Ese flujo. Rotas con base en la punta de tu pie. Continúa. Paz. Y al bajar, abres cadena. Y aquí, te haces larga. Te haces larga. Bajas. Abres cadena. Paz. Arriba. Eso. Vuelves a subir. Eso. Y, perdón. Ahí. Continuamos. Seguimos. Es que está muy oscuro. Necesito focos. Si podemos, los de la sala. Esto se pone. Continúa. Continúa. Vamos a jogging. Perfecto. Abajo la mala onda. Abajo la buena. Ah, qué les digo. Qué les digo. Quedo ahí. Sube la pierna. Bum. Cambio. Sube la otra. Bum. Versión. Continúa. Versión los pollitos. ¿Cómo está eso de los pollitos? Manos en la cintura. Coloco una pierna. Sube. Cambias. Sube. Cambias. Sube. Ahora. Versión. Continúa. Pollito elite. ¿Cómo está eso de pollito elite? Subes. Y acompáñanos a su contrario. Estás conmigo. Sí. Vamos a celebrar la vida con movimiento. Porque todo se mueve. Al respirar, mueves. Al reír, mueves. Incluso al llorar, mueves. Cuando te enojas, también te mueves. Upa. ¿Cómo van? Yo ya estoy sudando. Yo ya no voy a hablar mucho. Creo que me canso más hablando. Continúa. 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 Perfecto. Me da mucho gusto tenerte aquí. Vamos a darle. Esto no para. Si ya hace varias semanas apostaste por nosotros, te vamos a acompañar. No te conozco, pero te he hecho porras. Te quiero. Me importas. Aunque jamás, tal vez dudemos en encontrarnos, ¿no? Cara a cara. Continuamos. Sigo aquí. Au. 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 Y eso es. Uno. Dos. Tres. Si bajo la cadera, aumenta la demanda en piernas. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Vamos. Una más. Que fluya. Exciende tus brazos. Perfecto. Pas. 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 Centro. Te quedas ahí. Pies separados. Machulas de cadera. Tus manitas aquí. Baja. Sube. Opa. Baja. Sube. Baja. Sube. Continúa. Baja. Mira mis brazos. Se abre. Mira mis manos. Y después te estiras. Baja. Te estiras. Se están calentando las piernas. Es la vida misma que te grita que te quiere aquí en este planeta. Continúa. Ay, Miguelito, ya me quema. Continúa. Dale, 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 guapa, dale, guapo. Perfecto. Eh, Miguelito, ya me queman las piernas. Mira. Bajas. Y ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La cabeza, los brazos están mojitos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y te levantas. La vida fluye a través de ti. No lo olvides. Continúa. Ahora. Estoy abierto. Uno. Dos. Tres. Tranquilo. Cuatro. Tranquilo. Cinco. Tranquila. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Combino. Uno. Uno. Acaray. Dos. Dos. Acaray. Tres. Tres. Y. Cuatro. Cuatro. Y. Cinco. 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 Seis. Seis. Y. Siete. Siete. Y. Ocho. Perfecto. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Yogi. Ahí. Vas conmigo. Yo voy contigo. Continúa. Ay, ay, ay. ¿Qué hacemos Miguelito? Mira. Muy sencillo. O sea, brazos adelante. Círculos. La papita, ¿no? Oye, Miguel. Nos faltó el otro lado. Claro. Para allá vamos. Continúa. Allá adelante seguido el otro ejercicio. Para llegar a los mismos. Se encuentra este. Mira. Ahí. Ahora se encuentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sentido contrario. Estoy en mi centro. Sale la pierna. Y estir. Sale la pierna. Y estir. Y. Este es el tercero. Tres. Y. Cuatro. Pateas un valor. Y después. Tratas de alcanzar el suelo dorado de tu vida. Pateas. Y. Te estiras. Quitas. La pelota. Y. Te estiras. Un problema en la vida. Tú. Y. Te lanzas. Hacia la buena fortuna. Otro problema. Tú. Y. Te lanzas. A la buena fortuna. Uno más. Cerramos. Y. Acompáñame uno. Pum. Yogi. Eso. ¿Cómo están mis queridas? ¿Cómo están mis queridos? Opa. No me presenté. Continúa. Yo estoy contigo. Uh. Yo me llamo. Miguel Ángel. Pero. Para mis cuates. Y si. Me das la. Oportunidad de ser aspirante. A buen cuate tuyo. Miguelito. Dale. Continuamos. Ay. Ay. ¿Qué va a pasar? Ahora. Mira. Lo hago de perfil. Círculo hacia adelante. Y. Voy para arriba. Llegaron mis brazos. Los brazos superan mi espalda. Bajo un poquito. Y después vuelven a subir. Y una extensión. Voy hacia adelante. Voy hacia adelante. Voy hacia arriba y hacia atrás. Vuelvo a bajar. Control. Eso. Voy hacia adelante. Flexiona. Perfecto. Vas arriba en círculo. Flexiona. Y. Ahí. Voy hacia abajo. Eso. Vas hacia atrás. Vuelves a bajar. Te vas al cielo. A la estrella. Eso. Vuelves a bajar. Vas a subir. Vuelves a bajar. Señalas de dónde vienes tú. De allá arriba. Porque es un estrella. Ah. Y vuelves a bajar. Ahí. Y quedo. Sigo. Jogging. Jogging. Hola, hola. Continúa. Jogging. 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 Vamos. Dale, 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 dale. Hop. 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 Quedó. Observa. Uno. Dos. Y bajo. Y subo. Sentido contrario. Uno. Dos. Bajo. Y arriba. Y arriba. Ahora, va la otra pierna. Inicia esta. Le sigue esta. Vas a bajar. Y vas a subir. Le toca iniciar a la otra pierna. Se empata la segunda. Y va. Recuerda mantener tu forma. Uno. Dos. Bajo. Y subo. Y hago. Uno. Dos. Bajo. Y subo. Otra vez. Uno. Miguelito, ¿ya te equivocaste? Claro. Es un problema el mismo, lo siento. De hecho, los errores, las imperfecciones, le dan un matiz riquísimo a nuestros proyectos, a nuestra persona, a las relaciones. Tocas tu pecho, vas atrás. Uno. Tocas tu pecho, vas atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Te abres camino. Siete. Te abres camino y eres valiente mostrando el pecho. Ocho. Desconozco a qué me depara allá adelante. Pero aquí. Tengo un pecho fuerte. Tengo amor para Adán. Eso. Continúa. Miguelito, ya me cansé. ¿Cómo? Si apenas llevamos como diez minutos. Eso. Continúa. Continúa. Dale, dale. Descansa en yogui. Descansa en yogui. Mantén. Eso. Uno, dos. Uno, dos. Sabroso, sabroso. Muévete aquí. Muévete aquí. Piensa en todas esas buenas situaciones que te han envuelto en la vida. ¿Vale? Si tememos, estamos bombardeados por esa información que tú ya sabes cuál es. Continúa con tu yogui. Continúa con tu yogui. También dale oportunidad a alimentar tu alma, tu espíritu y con cosas positivas. ¿Recuerda tu primer beso? ¿Recuerda el ascenso de tu trabajo? ¿Recuerda a papá o mamá que estuvieron tristes y horas también pilas? ¿No? Y si. Continúa tu yogui. Continúa tu yogui. Yo voy contigo. Oh, por Dios. Y si de repente te sientes chipi, créeme, vas a pasar. Si de repente no ves la salida, créeme, vas a pasar. Vas a pasar. Seguimos. ¡Wow! ¿Qué sigue Miguel? Mira. Abro mi compás. Perfecto, Miguel. Tocas adelante. En medio. Proyectas por debajo. Y subes. ¿Me sigues? ¡Nos vamos! Adelante. En medio. Por debajo. Arriba. Adelante. En medio. Por debajo. Y subo. Uno. Dos. Tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Y subo. Uno. Dos. Tres. ¿Quién te quiere? Uno. Dos. Tres. ¿Quién te apapacha? Uno. Dos. Tres. ¡La vida! Uno. Dos. Tres. Los amigos. Uno. Dos. Tres. Y quedo ahí. Voy a cerrar mi compás. Oye, Miguelito, quede muy abierto. Nosotros somos creativos e inteligentes. Cierra. 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 ¡Pum! Quedas aquí. Ahora vas a sabrosear todo esto que es tuyo. Un lado. Al ojo. Y vas. Uno. Dos. Tres. Mira mi cabeza. Está desinteresada. Está libre. Sin tensión, mi amiga. Sin tensión, mi amigo. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? Cristina, Pablo, Sergio, Diego, Maricarmen, Angélica, Enrique. Continúa, continúa. Ahí estás. Te pones de ladito. Muy bien, Miguel. ¿Qué vas a seguir? Vas a bajar. Y mira. Continúa con. Voy abajo. Y subo. Oye, Miguel. Dale expresión. Imagina. Que tus piernas están. Seguiendo. Están compartiendo. Pero tu tronco. Al sentirse seguro con esas piernas. Bien plantadas. Fuertes. El tronco. Tiene oportunidad de jugar con esto. Mira. ¡Oh, qué flujo! Continúa. Continúa. ¡Oh, Miguel! Oye, Miguelito. No lo puedo hacer tan pronunciado como tú. Aquí. Ven. A tu ritmo. ¡Yogi! Continúa. ¡Yogi, yogi, yogi, yogi! Mis amigos. Mis amigas. Aquí. Aquí nos aplaude. Bueno, no tiene para mí tanta prioridad como aplaudirte tu esfuerzo. Hay personas que van a colocarse sobre sus manos, van a saltar montañas, van a nadar, mares completos. Pero si tú eres uno de mis preciosos pollitos, mira, yo te aplaudo. Porque estando solito, empujándote, estás aquí con nosotros. Dale. Y eso es hermoso. Hermoso. ¡Epa! ¡Continúa! Ya que sigue, Miguel. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, abro mi compás. Otra vez. Otra vez. ¿Qué va a pasar? Mira. Suave un lado. Suave el otro. Y vas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Suavecito. Sin rebote. Aquí no rebote, solo aquí y acá. Eres de mis pollitos. Mira. ¿Eh? Y ahora, la decadencia. ¿Quieres mayor power? Pues, eso. Recuerda, continúa ese va a ir bien. Continúa. Vas a un lado, vas al otro. Vas a un lado, vas al otro. Recuerda, más allá del entrenador, del profesor, de la lectura, vas a un lado, vas al otro. Vas a un lado, vas al otro. Más allá de todas esas referencias que tengas que son válidas, debes de siempre, siempre, sin dudarlo. Escucha, escúchame, escúchame muy bien. Es tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. Seguimos. Seguimos. Yogi. Otra vez, Miguel. Sí, otra vez. Pero ahora, hacia adelante los brazos. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sigue, 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 sigue. Eso. Ah. ¡Paro! ¡Ay, vaya! Hasta que paramos. Mira. Siguiente ejercicio. Estás. Anchura de cadera, tú separas los pies. Ligeramente flexionadas las piernas. ¿Lo tienes? Perfecto. Vas a apuntar allá arriba. Seguir un poquito ese pie. ¿Qué va a pasar? Pac, pac. Eso. Equilibrio. Descanso. Equilibrio. Descanso. Conforte derechita. Así es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Muy bien. Nueve. Diez. Ah. Y vas a bajar un poquito. Y vas a bajar un poquito. Y esa misma pierna con la que trabajaste, la vamos a conseguir aún más. Mira. Uno. Y aquí. Dos. Y aquí. Tres. Aquí. Miguelito, ya vengo en la pierna. Quiero continuar, pero quiero un respiro. Levanta un poquito tu cuerpo. Oye, Miguelito. Quiero más power. Y te abro. ¿Cuántas llevamos? No lleva la puerta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Ah. ¿Cómo descansamos? Uno. Dos. Ah. Tres. Cuatro. Ah. Cinco. Seis. Bueno, aprecio un poquito las piernas. Miguelito. Sí. Siete. Ocho. Ah. Nueve. Diez. Bendito universo que tenemos otra pierna. Venga, pumas. Venga. Entonces, aquí llegamos. Bien. Rota un poquito mi pierna. Unos cuarenta y cinco grados. El pie se desplaza. Estoy apuntando hacia aquí arriba, al cielo. Ese lugar bonito donde tú perteneces. Y subes y aquí. Subes y aquí. Subes y aquí. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Continúa. Cinco. Seis. Siete. Poder. Ocho. Nueve. Eso. Y te quedas aquí. Bajas un poquito. Un poquito. Eso. Y esa misma pierna con la que bajamos. Vamos a conseguirla. Uno. Dos. Tres. Ay, 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 me quema. Cuatro. Ay, 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 me quema. Cinco. Seis. Continúa. Siete. Siete. Siete punto cinco. Siete punto ocho. El ocho. Ocho punto uno. Ocho punto cinco. Ocho punto ochenta y nueve. 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 Y. Ay, la vida. Cómo me quiere. Te quedas aquí. Eso. Descansa a un lado. A uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Continuamos. Perfecto. Sale bien. Lento. ¿Qué sigue? Observa. Bajas. Y despegas. Bajas. Y despegas la otra. Vamos a veinte. Uno. Dos. Superman. Superwoman. Y vuela. Vas allá, Felipe. Vas allá, Chayito. Venga, Lalito. Ese es mi amigo Freddy. Venga. Vuela. Eso. Entrégate. Sars. Eso. Venga, Andy. École. Venga, Aurora. Bien. Té. Té. Eso. Dale. Wow. Continúa. ¿Cuántas llevamos? ¿No tontaste? Sí. Bueno. Uno. Dos. Tres. Continúa. Cuatro. Vuela. Cinco. Seis. Continúa. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Eso. Continúa. Mis pulmitas. ¿Qué va a pasar? Abro mis piernas. ¿Me ven? Eso. Mira. Avanzo. 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 Arredo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me acompañas? Vamos. Adelanto. 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 Arras. Atras. Atras. Y subo. Adelanto. 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 Voy atrás. ¡Oh! Adelanto. 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 Voy atrás. Soles. Adelanto. 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 Voy arriba. ¡Sas! Adelanto. 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 Y me quedo ahí. Cierro mi compás. Y me quedo. uno, dos, tres oye Miguelito, está muy pesado para mí mira, entonces quédate aquí sobre tus antebrazos eso Miguelito, y continuamos regreso, uno, dos, tres cuatro, Miguelito, Miguelito, dime quiero más en cundia, va eso, eso, ahora sí ya puedo contar, sí, eso uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho, venga, nueve diez más, tú puedes, tú puedes exacto, mira, estás cargando los problemas del mundo, estás tratando de estirar la despensa, no eres muy claro tu futuro, en cuestión de la chamba aguanta, aguanta, aguanta y uno y te haces bolita dos y te haces bolita tres y te haces bolita Miguelito, Miguelito, la rodilla, recuerda y te haces bolita y es uno y te haces bolita dos y te haces bolita tres y te haces bolita cuatro y te haces bolita continúa, continúa que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya venga continuamos continuamos eso y de ahí te quedas vas a apoyar tus manos justo adelante de donde se encuentran tus rodillas sale levantas un poquito aquí y vas para arriba ¿cómo está eso? estiro y bajo voy arriba y vuelvo a bajar voy a subir y vuelvo a bajar ¿cuántas? vamos por diez uno eso dos eso tres continúa, continúa Miguelito, Miguelito las rodillas, recuerda continúa mira así de sencillo y seguimos y quedas aquí te quedas aquí te quedas aquí ya casi me corto el cabello ya ustedes saben estoy sentado estoy sentado de aquel lado pura mala onda me están tirando esquívala del otro lado y vas aquí y vas acá y viene la bola de mala onda y la esquivas y viene de rebote para acá y la esquivas oye Miguelito continúa Miguelito, Miguelito hay mucha mala onda ¿sí? aunque vean así muy pachosito de repente me vuelvo chimpancé loco y pues meto la palma ¿no? pero esto queda aquí uno mira mis manos dos mira mis manos tres mira mis manos cuatro venga guerrera venga guerrero voy contigo estoy contigo respira estoy contigo estamos juntos no te conozco no te conozco me importas aunque nunca nos vamos a encontrar una vez pero estoy contigo las mejores cosas de la vida son aquellas que no se ven y aquí ya se creó una red y la red vibra y la red crece más arriba oh oh Miguel oh abres tu compás bien esta mano va abajo esta otra vuelve abajo y vas uno subo dos subo tres arriba cuatro cinco seis siete subo ocho subo nueve subo diez ahí observar voy a descender si para ti esto ya es suficiente quédate ahí mira mi punta allá al lado se levanta y me voy ¿qué significa esto? reto fuerza equilibrio y tono si es demasiado continúa tu trote si no te quieres quedar con las ganas te quieres probar ve la secuencia y escoge el momento que tú creas que es el buenazo para ti si quieres continuar toda y sigues va empieza el reto entonces ¿cómo quedamos Miguelito? estoy ahí flexión levanto esa punta motas y estiras va de vuelta eso fue uno bajas flujo levanta esa punta vas hacia atrás y estira voy hacia el otro lado me quedo bajo levanto la punta y me fugo y quedo ahí acerco 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 quedo acá cuarta abro me fugo terminó terminó el reto continuamos ¿con qué? con yoguis con yoguis ahí sale Miguelito te fumas muchos ejercicios Miguelito continúa con tu yogui continúa con tu yogui la vida la vida es movimiento y tienes muchos instrumentos para convivir para armonizar con todo este planeta el cuerpo te lleva continúa con tu yogui el cuerpo te ayuda a saltar mover trepar árboles ajá abrazar fuerte este carga de mandado un garrafón de agua siempre es un reto hacer el amor también caray si tú estás todo tieso toda tiesa y quieres sacar y demostrar que eres poesía pura a tu amante ¿cómo le hacemos? ¿cómo empezamos? ¡yogui! continúa con tu yogui sale, sale, sale eso 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 yo hablo y tú continúas con tu yogui sal, 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 sal sal, sal, sal sal, sal, sal eso oh, paro muy bien Miguelito que sigue abres tu compás otra vez otra vez mira círculo uno dos tres cuatro tocas la arena de la playa tocas lo suavecito de tu alfombra tocas salud y amor para compartir vacas una nube vacas la la piel de tu amante y otra vez no, 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 no ya me estoy perdiendo listo y continúo estoy ahí sí Miguelito cierra tu copas sal, sal, sal sal, sal listo Miguelito vamos hacia adelante y hacia abajo ¿cómo está eso? mira bajas subes y vas para atrás bajas mira deslizas sigue tus manos las manos llegan al suelo te avanzas un poquito quieres depositar y te echas un clavadito y después ah te estiras bajas eso subes perfecto vas para atrás y ah la buena vida bajo acaricio me toco manos al piso voy adelante voy adelante voy adelante y cuando tenga una buena posición me echo mi clavadito ah bajo y voy para arriba voy para atrás y subo con poder con actitud contemple fortaleza ah me acaricio toda todo vamos por uno más desciendo eso me echo mi clavado deposito las piernas me hago larga me hago largo bajo y vuelvo a subir ah y me quedo aquí sale abres tu compás muy bien apuntas al cielo apuntas adelante uno dos vas arriba tres cuatro continúa cinco seis siete ocho nueve continúa diez continúa once continúa doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte te quedas aquí atrás cierras tus piernitas ok y uno dos tres cuatro cinco eso seis siete el abdomen poderoso ocho nueve cambio de forma uno y me quedo aquí dos y me voy de ladito tres y me voy de ladito cuatro me voy de ladito oye Miguelón quiero más power cinco seis siete oye Miguelito es demasiado con ambas manos ocho ambas manos nueve o con una mano diez las puntas vamos por diez más uno y dos estoy contigo tres no estás solo no estás solo estoy contigo eso venga dale y a un lado venga dale 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 eso estoy contigo no me he ido sigo aquí este sudor es el mismo que tienes tú es un tributo a la vida es nuestra ofrenda a la vida misma hay que honrarla école ya Miguelito terminé eco muy bien vas para atrás y de estar aquí tus piernas quedas aquí sí y oh no allá adelante se acerca un chango y quiere nos ve nos ve vulnerables ah no 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 uno y dos y lo plazcas tres y cuatro cinco seis ay 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 siete continúa ocho nueve diez sentido contrario uno dos ay 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 me quema eso continúa 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 ya cuántas ya cuántas van no olvidé cuántas uno dos tres no a mí también me duele cuatro cinco ya casi seis siete ocho nueve diez ocho ¿estás conmigo? sí sí seguimos boca abajo sí ¿qué va a pasar Miguelito? mira coloca tus manitas así y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez más sale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve apoyas tus manos vas para atrás y vas hacia adelante subes vas atrás y vas hacia adelante uno y vuelves atrás dos tres cuatro cinco mira tus brazos he hecho un ojito en mis brazos mis brazos son los que me llevan hacia abajo no dejo caer el tronco ¿sás? ahora si es suficiente para ti esto si te demanda pero no te está destimando perfecto y a ti no te da cosquillas bueno vamos a hacer diez más diez uno dos tres cuatro cinco seis eso tú puedes siete eso ocho nueve diez nos ponemos posición acapulco una pierna ligeramente flexionada y que tú puedas ver tus puntas allá adelante apoya su manita apoya su manita mira mira baby ahí va mira uno dos me estoy pasando de listo perdón es que me siento cómodo con ustedes sí eso 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 mira recuerda este ejercicio es para descansar es para recuperar el aliento ojo si yo Miguelito está contando diez tiempos y está realizando diez repeticiones y tú puedes hacer esa forma pero a un ritmo no tan rápido adelante sí conforme tú vas creando este bueno cuando tú vas haciendo de la ejercicio físico es una buena forma para reconectarte con tu cuerpo y vas a empezar a identificar tus límites tu alcance va sí si al de al lado hace mil repeticiones y tú haces diez son diez tuyas son diez tuyas son diez tuyas y por eso te aplaudo vamos al otro lado eso aquí tranquila sube es el descanso es el descanso claro y sube mis amigas mis amigos la dirección general del deporte universitario nuevamente abre las puertas de tu hogar durante la semana habrá otras intermisiones sí y dentro de tres semanas vendrán regresarán tus consentidos para que puedas seguir entrenando con ellos ¿sale? no te vamos a dejar solo no te vamos a dejar sola ahora bien si de todas las propuestas de esta semana ninguna te llena el ojo felicidades porque tienes un montón de material guardado en Facebook de Portuna en Facebook y le echas un clic y disfrutas de vuelta aquella sesión que te encantó dale ahora paro ahora a veces necesitamos algunas metas para probar nuestro avance ¿no? en tu estudio en la facultad en la escuela tienes los exámenes parciales va si estás iniciando este ejercicio y confías en nosotros yo te aconsejo ver a esa primera clase que fue un reto total para ti con el nivel que ahora tienes y te pruebas y me va a encantar si me escribes y me dices Miguelito Miguelito ya aguanto más Miguelito 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 ya estoy recuperando mi figura que antes tenía y estoy maravillada maravillado sale y más allá de la estética que te hace ese reflejo ese espejo es que tu sonrisa está encarnada en ti la confianza no manches no manches ¿ya descansaron? ya no más misa perfecto perdón que luego esté aquí moviendo y todo dispara eso nos levantamos école continuo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno dos tres arriba uno dos tres la otra pierna uno dos tres uno uno dos tres dos uno dos tres tres uno dos tres cuatro uno dos tres cinco uno dos tres seis uno dos tres siete continúa y llevo ocho la penúltima va nueve con esta cerramos diez eso y estoy ahí abro cierro abro cierro abro cierro abro y pum subo uno uno dos tres cuatro y uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cuatro continúa para mis pollitos perdón me emociono uno para mis pollitos dos tres cuatro continúa uno dos tres cuatro la última uno dos tres cuatro te quedas ahí tocas si estiras tus piernas y ves todo debajo vacas tus manos toda la palma toca el piso y tu viste estar ahí arriba después estira las piernas estira los brazos intentando que no se despeguen las manos del suelo y uno y vas arriba dos cabios mano aquí y al subir los puños al bajar coloco mis panas y lo hacia adelante y al subir cierro hago uno y subo y vuelvo mis piernas y bajo aquí y vuelvo a subir y bajo aquí y vuelvo a subir mi leito yo no puedo yo no puedo si puedes si puedes continúa continúa claro que puedes quizás no en la forma como el otro lo está haciendo pero a tu ritmo y si eres inteligente inteligente y creativa como todas como todos vas a hacer de toda rutina tu rutina y como logro eso moviéndote como vas a lograr reconocer tu límite ese umbral y superarlo moviéndote siendo consciente a través del movimiento ¡ay ya! ya les mucha misa mucha misa Miguelito continuamos aquí y subes ¿va? ahí está levanto puntas levanto talones perdón voy abajo aquí aquí adelante adelante voy arriba despego talones voy abajo apoyo manos lecciono mis piernas atrás atrás adelante adelante arriba y despego talones muchos creo que ya están eh intuyendo cuál es el ejercicio avanzado ¿verdad? ya que tienes avanzado ¿viste? viene el avanzado y voy diez uno uno dos dos vale zipi 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 sufrimos juntos compartimos juntos te fletas como yo me voy a flotar mejor con tú la diez la estrella venga mis pollitos siguen aquí claro oye Miguelito no puedo bajar uno dos tac tac vale diez de vos primero uno uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco 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 seis seis siete siete ya casi ocho ocho nueve nueve uno más diez diez ya ay ay ya me pasé del tiempo perdón ¿cómo estás? me da mucho gusto que nos acompañes aquí ay recuerdas el ejercicio de la rosa ya sabes que con Miguelito la sesión siempre tiene sus tips de ñoñería agarro mi rosa una flor y todo ese aroma delicioso te nutre te alimenta y después soplas la velita del pastel feliz cumpleaños si hoy es tu cumpleaños vuelves a disfrutar y después sopla eso felicidades es tu primera clase respira profundo llénate de buena onda de buena vibra porque allá afuera señoritas caballeros señoras ñores extraterrestres quien sea que estés por aquel lado sabes que hay cosas que lastiman y hay cosas que están fuera de tu alcance y no podemos incidir ya te comienes pero lo que si tú puedes es que este segundo sea el primero del resto de segundos de tu vida llenos de power vamos a estirar yo creo que ya me voy a modear con la misa vamos a estirar mis amigas mis amigas arriba mantén igual me paso unos minutitos después lo siento lo siento fue es culpa mía por respeto a tu tiempo ya no va a volver a pasar sale y de ahí pones un costado estoy contigo pero otra vez vas al otro lado va a salir mira mira esta precisión fácil fácil ¿no? acompáñame por favor acompáñame ¿quieres abrir un poquito más? claro no a máxima no a cien sí que te demande pero no al punto límite de tu capacidad yo sé que abres mucho yo sé que eres muy fuerte pero empieza a identificar tus límites ahora esta pierna la estiras y ahí apoya el talón ahora vas a intentar llevar tu tronco hacia adelante si tocas la punta de tu pie tu espinilla aquí o simplemente te quedas aquí está bien o te puedes quedar aquí no hay rollo mano contraria a ese pie que te has adelantado eso la otra mano se va hacia adelante y después se va para arriba y esa mano que fue arriba va por detrás te levantas y después vas hacia abajo eso de ahí hago mi transición levanto y de aquí me voy directo va va voy a ver un poquito más claro levanta el talón atrás mantente bien derechita bien derechito estira eso mano contraria a ese pie que tienes adelantado apoya se pone acostado la otra mano se va libre allá atrás el talón se levantó y después esta mano que está ahí arriba se desplaza por detrás tuyo y se jala el resto de tu cuerpo sin rebote sin rebote fue mi culpa fue mi culpa apoya tus manos al centro ok y te estiras tu mano derecha coge el empeine o la espinilla de tu pierna izquierda y la otra mano al cielo tu mirada va hacia donde señalan tus dedos de esa mano que va al cielo pues al cielo esa mano baja y se va al otro lado baja que va a pasar vas a adelantar tu cuerpo si cierras tu compás apoyas tus rodillitas y te quedas aquí oye Miguel recuerda mis rodillas me incomodan quédate aquí ya sea arriba vas a ir a su costado ya sea abajo o a un costado y de ahí haces tu transición vas hacia adelante apoya tu pecho y estira los brazos tus brazos están estirados las puntas van hacia adelante vas las pompis las echas hacia atrás al avanza apoya las puntas de tus pies y de ahí acercas tus manos a las rodillas estiras vas hacia adelante y subes y te abres respiras profundo y suelta vas para arriba en redondo ¿qué es eso de redondo? vértebra por vértebra lo último que sube es el cuello y después las manos y bajas levantas en redondo abres y bajas balanceas a un lado balanceas al otro eso 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 y sube wow híjoles me pasé por unos minutitos lo siento si nos volvemos a reencontrar espero que sí voy a ser exacto en el preciso del tiempo porque es tu tiempo bueno la dirección general del deporte universitario te agradece que nos permitas entrar en tu hogar y confiar en que estas rutinas sesiones son una apuesta para mejorar tu salud física es la única manera no hay miles pero en cuestión de salud física aquí está tienes que acompañar con una alimentación rica si eres de taquitos te echas cinco pues bájale uno te echas cuatro si disfrutas de un refresco dilúyelo con un poquito de agua o que se yo tú sabes esto tú ya lo sabes todo esto ya lo sabes sobre el descanso consciente sabroso riquísimo ahora mis amigas mis amigos hay que encarnarlo hay que encarnarlo ¿para qué? para que tengas calidad de vida y puedas hacer todos los doctorados que se te antojen para que puedas correr y saltar y todavía subir a dobles bien altos nadar a placer y todo para que puedas conocer a plenitud a tus nietos a tus vivietos a tus tataranietos caramba ¿sale? bueno perdón que me emocione ya le voy a bajar ay 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 perdón es cuarentena pues no he visitado yo por lo general soy casquete corto regular y de traje y todo uy si me vieran en los domingos de mesa bueno gracias por estar acá hay transmisiones en vivo durante la semana si hay alguna que no te convence perfecto consulta los contenidos que están de toda esta jornada guardados en la página de facebook explora ¿qué te digo? ya ya besos abrazos besos caprichurra sabroso escribe si tienes alguna duda te respondo les respondo a todos y si tienes una canción de poder y la quieres compartir con tu servidor a mi me encanta la música y quiero saber que te prende que te prende en este inicio sabroso de semana bye bye bye